Primera lección. El que pelea con rabia no piensa. Y el que no piensa, falla el golpe. ¿Qué decías de la rabia? ¿Qué decías de la rabia? Pegar el primer golpe está bien, pero el que pega el último es el que gana. ¿Vamos? Yo creo que a Inoa te importó una mierda. ¿Tú peleas por otra cosa? ¿Tú no eres profesor? ¿Tú no eres? ¿Eh? ¡Sí! Y eso que crujieron son tus méteras. Y tampoco soy médico. Eres un puto chalao. Eres un asesino. Eres un asesino, mamboa. ¡Dime! ¿Ibas a darme una lección ahí abajo? ¿O querías matarme? ¿Querías matarme? No lo sé. Estaba improvisando. Pero entré tu novia y ahora ya nunca lo sabremos. ¡Nos! ¡No! 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 Último aviso. Última lección. Para ti, no soy nadie. ¿Dónde está la niña con vos? Vámonos de aquí, por favor. ¡No! ¡Police, por salvado! ¿Vas a hacerle caso a papayito y acabar con la faena? No estoy orgulloso de lo que hice. Hundimiento de pómulo, fisura clavicular, hematoma intracranial. Yo sí estaría orgulloso. No pretendía hacerte eso, Amboa. ¿Crees que tú me has hecho esto? Esto me lo he hecho yo. Con una mano me dabasá para patearte el culo. Oye, se te olvidó la última vez cómo quedaste. Dejé que me pegaras con todas tus fuerzas. No puse resistencia. Tenías que reventarme y Ainhoa tenía que verlo. Ainhoa dijo que no estaría con un violento. Y parece ser que es coherente con sus principios. Ahora tú y yo somos iguales a sus ojos. Conmigo no va a estar, pero contigo tampoco. Bienvenido al club de los vetados por Ainhoa. No.